Representantes de 11 municipios hacen parte de la red de mujeres comunitarios del Catatumbo que con su liderazgo y tenacidad ha logrado hacer realidad ideas de emprendimiento y trabajo social enfocado siempre en la defensa de sus derechos Y hacer parte de esta red de mujeres del Catatumbo es un compromiso grande porque somos la voz y la representación de ese género que es dador de vida y que busca una luz de esperanza y de paz para nuestra región catatumbera Trabajo con un grupo de mujeres cabezas de hogar donde quiero que sean visibilizadas también como mujeres apoyadas en muchos procesos que les han tocado llevar solitas y miembro activo de la red de mujeres, muy orgullosa de pertenecer a esta red de mujeres para poder ayudar a muchas mujeres que sean apoyadas y escuchadas y agradecer mucho a la JED por este apoyo que nos estaba brindando hoy para poder enaltecer a muchas mujeres y hacer que esas mujeres sean escuchadas que es lo que nosotros queremos como red Elis María Suárez, por ejemplo, viene del municipio de González A ella y a su familia le tocó vivir de cerca la violencia que por años ha azotado a esta región Ese desplazamiento fue terrible en el 2002 Llegaron allá a la finca y nos maltrataron Alimaban machetes, las hachas y ponían a la gente toda debajo de la cama Todo el mundo escondido allá Porque si no buscábamos una persona que estaban buscando en esa vereda Y si no íbamos a traerla, pues nos mataban a todos Estaban los niños pequeños, inclusive yo salí corriendo por allí No, no, eso fue una lucha, fue terrible Y al fin y al cabo que siempre mataron al señor Por medio de esto, para que se vaya directamente al Estado A ver qué pasaría si de pronto hubiera una colaboración No que nos vayan a dar cosas mayores, ni mucho menos, ni plata Pero sí que nos colaboraran en eso, de dejar un poquito más la violencia Y que no vuelva a suceder jamás nunca y que se haga la paz Que haya justicia ante tantos casos donde se ha vulnerado los derechos de la mujer catatumbera y sus familias Es el anhelo de la red a través de la justicia especial para la paz Que se esclarezcan muchas cosas Que nos ayuden a construir paz, que eso es lo que necesitamos en nuestro territorio Que no se nos vulneren nuestros derechos Que nos protejan, que nos protejan como red Que estemos en su radar Que potencialicemos cada día más Como mujeres que nos tengan en cuenta Porque la verdad ha sido un proceso bastante difícil Nos ha tocado que patear puertas, como dice nuestra coordinadora Nos ha tocado que enfrentarnos a muchas amenazas Que hemos recibido a diario Por querer buscar la verdad y por querer buscar y ayudar Y llevar paz a nuestros territorios Algunas de estas mujeres vienen de zonas difíciles Donde liderar procesos en busca de la paz Puede ser una amenaza o riesgo para sus vidas Sin embargo, continuarán adelante trabajando por sus comunidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!